Me parece que es un tema que se puso en el tapete en forma innecesaria. No hay forma de incorporar modificaciones a las reglas de juego en un proceso electoral ya iniciado, como el que tenemos en marcha, y más en un año en donde hay mucha incertidumbre, mucha desconfianza, mucho enojo, pero a donde hay un gobierno provincial y un gobierno nacional que no están bien, que están pasando momentos muy duros en la gestión, propiamente dicha. Entonces, por ahí cambiar las reglas de juego, bueno, uno lo ha dicho ya públicamente, no era conveniente. El tema es que, bueno, que por ahí hubo confusión de propios dirigentes de mi partido que, bueno, cometieron el error de por ahí presentar un proyecto para ver si la boleta única, en el caso de la Municipalidad de la Capital, y bueno, después salió mi partido. Bueno, me parece que ha sido un error, pero ya salió el presidente de nuestro partido a plantear su postura. Hubo una reunión entre las líneas en donde se ratificó esa posición, en donde indudablemente se reconoció que se adelantó un poco un debate que no se tenía que haber dado, pero que, en definitiva, las reglas de juego no deben ser cambiadas, que sí apostamos en el futuro, y esto ojalá si se dé a la boleta única, incluso en la Municipalidad está regulado ya a través de ordenanza el voto electrónico. Ese es el objetivo a cumplir. Pero no es menos cierto que en un proceso electoral como ya ha comenzado es muy difícil implementarlo. Quizás por ahí el enojo, si se le puede decir, entre los correligionarios, puede ser que una postura primero del actual presidente del partido, de Marchioli, y después cambiarla, quizás el enojo puede venir por ahí. Seguro, hay que tener mucho cuidado. El presidente de nuestro partido, yo no lo he hablado personalmente con él, pero hay que tener mucho cuidado porque se generan suspicacias también, y no estamos en condiciones de por ahí generar puertas adentro, suspicacias. Entonces, entiendo que se ha cometido un error, que se ha subsanado, y bueno, hay que mirar por adelante. ¿Cómo continúa el armado este que tienen ustedes, junto con otros personajes de la política, como en el caso de Movilización, el otro Simón Hernández, Hugo Ávila, detrás de Patricia Bullrich? Bueno, seguimos trabajando, por supuesto que si bien falta poco a la vez en política, cada día en eternidad. Está claro que nosotros como radicales venimos charlando también con otros co-religionarios a nivel provincial y a nivel nacional. Entiendo yo que se van a definir las candidaturas a nivel nacional en poco tiempo, que eso va a venir un poco a ser un elemento ordenador. Uno también acá en la provincia viene charlando con otros dirigentes y con otros ciudadanos que se quieren empezar a comprometer. Así que bueno, con mucha expectativa. Con mucha expectativa. La idea es en poco tiempo presentar una mesa de acción política. Y bueno, eso creo yo que es lo que vamos a definir en los próximos días. El diputado Alejandro Páez, semanas atrás, había declarado que por ahí quienes van detrás de la nueva Patricia Bullrich no estaban dentro de la Unión Cívica Radical. Bueno, se expresó el doctor Javier Silva, que acompaña a usted en este momento. ¿Qué opinión le merece a usted, doctor? Ha cometido un error. A ver, el hecho de que nosotros no hayamos participado en el interno y dimos nuestros motivos. Eso no quiere decir que seamos más o menos radicales, que estemos fuera del partido. Me parece que se cometió un exabrupto que nos llamó la atención bastante. Por ahí después un llamado hubiera sido importante, como por ahí decir, bueno, porque tengo entendido de que después hubo alguna rectificación. Se equivocó. Me parece que tenemos que empezar a salir de las discusiones híritas que nos genera por ahí nuestro partido. El problema está afuera, la necesidad de la gente está afuera. Eso lo vengo diciendo hace rato. Por eso uno está un poco alejado de la política partidaria activa. Tenemos que empezar a abrir nuestra cabeza, a trabajar en definitiva por los problemas de la gente y es lo que todavía nos está faltando. Y por ahí ponerse con el reloj o con el radicalómetro en estos momentos me parece que es una torpeza importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!